Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este caso estamos con Dead by Daylight, un juego que me han pedido mucho y estamos en Twitch, ¿vale? Perdón si estoy un poquito despeinado, tengo esto que es por el gorro, yo uso un sombrero, ¿va? Y estoy medio despeinadillo porque me senté a iniciar stream y no me quiero peinar, así que empecemos con eso, tengo un cuerno ahí que se me nota y todo, bueno. Bueno, la cámara la cambié de lugar por cosas del juego y vamos a ir viendo juntos las cosas del juego. Hoy estaba en... Estaba muy barato el juego, costaba menos que una latita de gaseosa aquí en Argentina, así que si quieren aprovechar, no sé si siguen descuento, pero cuando esté en descuento les pongo un Twitter, porque creo que esta semana iba a ir subiendo y bajando el tema de los descuentos de estos juegos. Así que si veo que hay algo que les puede llegar a interesar, se los pongo en el Twitter, así que préstenle atención al Twitter y esas cosas. Es un juego bastante interesante, la edición voy a hacerla para YouTube, las partes que vean importantes y no las voy a ir subiendo como tal, del directo. Grabaré esta como la partida entera y listo. Me estuve fijando, quiero jugar una partida como superviviente, otra partida como asesino, así que vamos a ver, primero y antes que nada. Me estuve fijando que estos los voy a ir desbloqueando a medida que consiga células de aura, ¿vale? Los personajes. Y creo que se consiguen haciendo un tipo de misiones especiales que son estas, ¿vale? Las de esto, que son como los desafíos del juego. A medida que uno va completando desafíos, le van dando los puntitos de arriba, pero creo que hay desafíos en concreto que te van dando esto de aquí, ¿vale? Sería una lástima que no sea así, ¿vale? La grieta creo que es con un paseo, no, es con esto, ¿esto qué es? Desbloquear pase, no, esto es el pase como tal. Quiero ver, tomo activo. Vale, aquí hay cosas azules. Estas dos las tengo activas, las tengo que pasar y a medida que voy pasando estas cosas, voy ganando cosas. No sé qué son las cosas azules, pero me interesa ir desbloqueando todo por el tema de las perks. Ahora les voy a ir mostrando cosas, ¿vale? Voy primero a ir a los personajes de Survival. Tenemos a todos estos. Yo ya estuve subiendo la primera, que vi un tutorial y dijeron que la mejor Survival para iniciar en este juego era esta, que se llama Cluedet Moral. Y una botánica estudiosa que puede aumentar su capacidad de supervivencia y la de su equipo. Sus habilidades personales, empatía, conocimiento de botánica y autocuración le permiten detectar a supervivientes heridos, así como curar a su equipo y a sí misma. Está interesante, es como una especie de Survival para apoyar a los otros. Y dicen que es la Survival más simple. Hay cosas básicas del juego que no controlo porque solo lo he visto, los silados virus no los conozco. En el equipamiento me dijeron que quite esta. Estas partes se van desnivelando, se van obteniendo a partir de que vas completando este árbol de habilidades, que es del personaje. Y las que son amarillas, que son las perks estas que te dan tres al principio, que son las propias del personaje. Hay algunas que se comparten que son como naranjas, ¿vale? Este es el árbol de habilidades, como que no puedo ir hacia atrás en el propio árbol. Ah, sí, sí, mira, 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 mira. Ah, no, aquí es para cambiar. No puedo ir hacia atrás en el propio árbol de habilidades. Y los puntos del árbol de habilidades en una parte leí que eran propias de cada personaje. Si yo desbloqueo con los puntos que me dan por jugar una de estas habilidades, como pueden ver, aquí la pueden leer, una lente cristal gruesa que concentra el as de la linterna para incrementar su intensidad, el alcance del as de la linterna, estrella, bueno, eso. El tema, voy a tratar, voy a poner, quiero poner esto, autocuración. La autocuración permite curarte sin objetos a un 50% de la velocidad normal, aumenta la eficacia de los objetos curativos un 10%, ¿vale? Es como una pasiva básica y, bueno, está bastante interesante. Después tenemos los accesorios, no, perfecto. Y esto, de puntos de sangre, esta es la categoría, madre mía. Eso, pueden ver tu perfil. Ah, ¿y qué son los nombres que aparecen arriba? Como tal es el nombre de algo del personaje. ¿Mostrás? Pues, interesting. Esto va a estar bueno cuando lo puedas jugar con amigos. Ah, y después tengo que ver porque en... Vale, residencia... ¿Desaparecí? No. Y ellos no me pueden ver. Vale, y tengo... Reaparecer... Vale, y... Vale, 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 vale. Ahí tengo los bichos estos. Che, no hay nadie. ¿Qué, qué, qué? Vale, aquí no hay nadie. Che, qué grande que es este mapa. Vale, vale, algo pasó. Ah, vale, veo los que están activándose, ¿no? Vale. Vale, ya entendí. ¿Qué? Uf, menudo quiebro. XD. Ojo, soy malísimo dando un golpe, ¿saben? Toma. ¿Y a dónde se fue? ¿Qué? Menudo mareo. Vale, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Ya sé cómo romper palets. XD. Vale, ahora no sé dónde... ¿Dónde se metió? Vale. ¿Está ahí atrás? Supongo, ¿no? No, no puede... No, no puede... ¡Ojo! Vale. 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 Les están dando... Les están dando... Ah, no. Son los faroles de la casa. Qué loco. Vale. Podría quedarme campeando un motor. ¡Ojo! ¡Ojo! Que me vio al lado. Toma. Ojo, pero es súper... Ojo, menudo cegado. Ojo, menudo cegado. Bro. Uy. Uy. Lo de la linterna, menudo... Menudo locura. Me hizo hasta daño a mí en los ojos. ¿Qué me hacen? En plan, what the fuck. Vale, hay uno... Hay uno por allá. Espera, yo dejé a dos aquí. Este ya lo repararon. Vale, te tengo, cabrón. Menudos quiebros. Eh, eh, eh. Vaca. Esta es... Yo le doy. Este no era... Toma... Por cabrón, sete. Encuentra la salida. Dice ahí abajo. Que ya se está yendo gente. Guau, ¿no? Te cegaron con la linterna. Sí, ya lo vi. Me encantaría saber a qué distancia me pueden... Me pueden encontrar ellos. Vale. Acá hay un palet. Ok, ¿puedo ver? No, ya no. Hay muchas cosas del juego que se me escapan. Que sé que tenía información sobre eso. Pero que se me escapan, ¿saben? Se ven en blanco. En blanco, eh. ¿Qué es eso? What? Vale, ya lo vi. Pero... Te cigan fuerte, eh. ¿Dónde? Toma... Por cegarme. Eh, todos tienen linternas aquí. Toma. Pero... Le pegué a dos personas distinto. Ah, esta es la puerta. Ay, bro. Se me escaparon. Salto por aquí. Y salto por aquí. No, cabrón. Me falta uno. Ah, no. Se me fueron todos. Vale. A ver qué saqué, ¿no? Puntos de sangre acumulados. Brutalidad, malicia, caza y sacrificio. 9.300 puntos. Mira. Ahí va las puertas. En blanco. Eh, supongo que para la primera vez que soy asesino está bastante bien. Primera partida diaria asesinada. ¿Asesina a alguien? No, no. Ah, ahí se los puedo botar. No sé qué es eso. Voy a probar varios porque la gente pone ofrendas y las puedes ver antes de cada partida. Madre mía. Vale, lo prim... Ah, cierto que no tenía que correr. Vale, primero tengo que identificar como tal cuál sería el asesino. Aquí ya están arreglando un coso. Voy a ayudar yo también. Uy, qué susto, bro. Qué susto. Antes de cada partida la gente pone ofrendas. Vale. Vale, escucho un canto. Creo que es la... Este tipo estaba viendo para atrás. Uy, qué susto, bro. Qué susto que me hizo pegar. No me... No... Vale, ya sé. Tengo que tocar la barra espaciadora cuando aparece eso. Tengo que estar... Bueno. Ahí está. Casi no se escucha el juego. Ahora me ocupa de eso. Su puta madre. Esperen que voy a corregir lo del volumen del juego. Ahí está. Ahí se tendría que escuchar bien. Vale. Ya vi al... Ya vi cuál es el asesino. Ok. ¿Por qué? Me encanta cómo estoy... Va a explotar todo por los aires. Jodeme que tiene que estar justo en ese punto. Bien. Ahí está. Vale. ¿Por qué no sigue? ¿Por qué repara tan... A ver, a ver. Vale. A ver. ¿No escucha las explosiones el asesino? O en plan... ¿Qué es esto? Repara con caja de herramientas. Vale. Ya va más rápido, ¿no? Uy, que les están dando por corpí. Ahí no lo rescataron. Esto va a explotar por... No es mi culpa. Vale, vale. Ahí le di, ahí le di bien. Vale, que no venga para acá. Vale. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vale. Perfecto. ¿Me meto por acá? ¿Me sigue? Vale, no sé a dónde se fue. Sí, ya sé a dónde se fue. No sé cuál es esto. Está mamadísimo. ¡Ay! Vale, vale. Vale. No quiero ver para atrás, en plan... ¿Cómo que puedo subir la roca? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eh. Eh, que metí un cuchillo. Eh, 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 eh. No, que este se me murió. No, yo me morí. No, yo me morí. ¿Qué pedo? ¿Es una mujer? Pensé que era un hombre. Ah, vale. Y así forcejeo, ¿no? ¿Por qué está cantando? ¿Qué miedo? Vale, y ahora esperar a que me vengan a rescatar, ¿no? ¿A qué le está pegando? Vale, estamos dos enganchados. Si somos cuatro, uno ya lo mataron. Queda uno. Que está allá atrás. ¿Puedo hacer señales aquí? Se murió uno porque nadie lo sacó. Vale. Y yo si intento ir, no tengo chance, en plan... ¿Sí? No, 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 no. Bueno, esto duele, eh. Buena, claro. Bajan las probabilidades de salvarse. Sí, me lo imaginé. Un momento. Chequece esa cosa que te agarra. Fuera de coña. Un pedazo de araña. Vale. Eh, resultado sacrificado. Perfecto. Ah, mira. Conseguí bastantes más puntos que... Wow. Tengo lo que tenía antes. Bajan las probabilidades. Vale. 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 Subí al 3. Y me dieron fragmentos iridescentes. Interesante. Mejorar. ¿Qué es mejorar? Vale.